Mami, consentimiento, DJ Silver, punto Smok, 2015, desde Shata for Life Records Hey mami yo te voy a amar, te invito a mi mundo, te invito a volar Aquí no existen límites, vamos a soñar, toda la vida contigo la quiero pasar Eres tú mi nena, la dueña de mi dilema, la chica que me inspira, escribí todos mis temas Por ti yo iría al cielo a bajarte las estrellas, eres tú mi amor, mi mayor motivación Pa' seguir adelante con esta historia de amor, estoy enamorado, le doy gracias a Dios Por tenerte aquí a mi lado, una vida junto a ti, lo que siempre había soñado Ahora eres mi reina, mi tesoro más preciado, son muchos los momentos felices que a tu lado Yo he pasado, cuando nos besamos nuestros corazones conectamos y nos trasladamos a un mundo muy lejano Hey mami yo te voy a amar, te invito a mi mundo, te invito a volar Aquí no existen límites, vamos a soñar, toda la vida contigo la quiero pasar Hey mami yo te voy a amar, te invito a mi mundo, te invito a volar Aquí no existen límites, vamos a soñar, toda la vida contigo la quiero pasar Te invito a mi universo, te invito a darnos besos, te invito a un viaje Muy inmenso de amor no de dolor, con buen olor a mi perfume Pa' que sientas mi sabor y decirte con honor que Tú eres una niña demasiado hermosa Y porque estés aquí yo hago cualquier cosa Y mi preciosa yo le doy rosas Para que algún día tú llegues a ser mi esposa Que cosas que pasan por mi mente Te quiero como novia, como esposa y como amante Tú eres más valioso que un diamante Princesita tan bella, yo soy tu cantante y desde antes Te expreso mi amor por los parlantes Yo soy muy diferente a toda la gente Y mi amor por ti es muy permanente Para siempre, por siempre, presente en mi mente Hey mami yo te voy a amar, te invito a mi mundo, te invito a volar Aquí no existen límites, vamos a soñar Toda la vida contigo la quiero pasar Hey mami yo te voy a amar, te invito a mi mundo, te invito a volar Aquí no existen límites, vamos a soñar Toda la vida contigo la quiero pasar Yo, you know that baby Te invito, te invito a mi mundo Te invito a volar, te invito a soñar juntos I love you baby You know that Te invito a mi mundo I love you baby And I love you baby Yo, you know that baby Y say thank you Y say thank you And very much I love you baby Yo, you know that you love me I love you baby I love you I love you You're love you You're you I love you